Los domingos voy a misa y le pregunto a Dios ¿por qué? ¿por qué? Porque la hizo tan linda y tan loca la ve Ella es dulce como un piano, brilla como un saxofón y cuando toca mi mano yo me enciendo de presión Los domingos voy a misa y le pregunto a Dios ¿por qué? Porque la hizo tan linda y tan loca la ve Ella calienta mi cama cuando vuelvo de los shows Se convierte en mi ama Esa es una ascensión Los domingos voy a misa y le pregunto a Dios ¿por qué? Porque la hizo tan linda y tan loca la ve Loca, 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 loca Hola, show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!